¡Buenos días y bienvenidos a un nuevo vlog! ¡Buenos días y bienvenidos a un vlog! Y vamos a tirar la basura Y les digo ¿Pero cómo vamos a tirar esto? Mirad Yo le decía que lo tirásemos así tal cual Pero el problema es que a lo mejor en cámara no lo parece Pero os prometo que parece una persona O sea, es tamaño real Y parece una persona Sí, lo vamos a desmontar porque vamos a llamar a la Guardia Civil o algo Y me va a pensar que hemos sido nosotros Y mirad, aquí tengo sobras de comida todavía Que ya hoy dudo que esté bueno Una gente que lo habla y viene y dice ¿Esto qué es? Que mente enferma ha hecho esto Podemos quitarme las espadas Sí, porque si no, madre mía No sé, ya sabes Los basileros en Estados Unidos ¿Qué se deben encontrar? Ya Sí, porque ahí como las armas son legales, ¿no? ¿No? ¿Tú dices por eso? No, no, lo llevo por... Joder, pero aquí si nosotros hacemos un niño Porque estamos haciendo un montón de niños Ya, acá yo le celebro mucho mejor que aquí Mira, Joaquín, a ver El cuerpo del delito Yo estoy súper dormida O sea, soy súper tontada porque anoche Yo fui a dormir casi a la una Y me he levantado a las seis y pico Mirad qué cara llevo Me levanté a las seis y pico Y luego para dormirme me ha costado No está escrito, me ha costado No sé, he tardado mucho en dormirme A lo mejor una hora Y así cuando son las despertadas Justo a las despertadas Yo cuando me había conseguido dormir Mmm, qué rabia queda eso Pero bueno Nos vamos a copar la chimenea Si todo va bien Hoy compramos la chimenea Hoy Al fin de los días Y mirad qué tengo por aquí Una caja con todo lo de Halloween guardado Allí tenemos al monstruo Que no tenemos que desmontar Yo voy a llevar las cosas en el coche Yo te voy a llevar las cosas en el coche Y nada, yo voy a arreglar los perros Y nos vamos Ya Qué pelos que llevo Este tienes que pelar Pues ya estamos en el coche Camino a la ciudad para comprar la chimenea A ver qué pasa Porque muchos me habéis dicho Que qué ha pasado la ciudad Con el tema de la chimenea Que no hemos dicho nada Si vamos a comprar o no Ay, nuestra intención es comprarla Al final compramos otra ¿Otra? Sí Sí, porque ellos no vieron la que íbamos a comprar No grabé, se me olvidó grabar ¿Ellos que vieron la última de Bauhaus? Sí No, no, que se la he comprado Tendría que estar muy pequeño Y... Sí No sé Prefiero la otra Sí, también Luego en Bricomart había dos Una negra y otra que nos grabé Pues bien, compramos esa Que no he cogido las estadísticas Pero bueno, me da igual Es de color blanco Que ya la prefiero negra Pero bueno, Joaquín Le gusta más blanco ¿No es por el color? No, es que no está negra igualmente No, es que no está negra La hacen Porque la hacen en tres colores Pero en negra No la venden ellos en Bricomart Y entonces nuestra idea es comprar ¿Sabes? A ver si hay A lo mejor el destino Se nos cruza y se nos pone del revés Y al final no No sé qué va a pasar Pero bueno, la cuestión es que la queremos comprar Y nada Ya vamos hacia allá Hacia allí Hacia allá Estamos acá Y se va que estamos allá Familia, ya estamos en Bricomart Que vamos a comprar la chimenea Bueno, vamos a ver si hay No nos hagamos ilusiones, eh No me quiero hacer falsas ilusiones Pero bueno Vamos a ver si hay suerte Y encontramos una chimenea Ya Que luego si no nos vendrá el frío Está un rollo de patatero Pero sí Porque este fin de semana ya Baja muchas temperaturas Ya da mucha, mucha lluvia Y ya veremos a ver qué pasa Mira, ya estamos aquí Y la que queremos comprar es esta A ver si hay Porque la otra vez Creo que no había la otra vida Y esta me gusta mucho Lo que pasa es que está en negro Y en este color Pero el negro no la tienen aquí Solamente está en blanco Pero bueno Vamos a ver Si hay suerte y tienen Y luego los tubos Y todo que habrá que comprar A ver qué va Tendrá que ser Yo lo quiero inox Pero inox negro Y no sé si hay No, porque esta ya es De chimenea normal de hierro Kari, cuéntales Ahí vamos Sí que tenemos ¡Chimenea! Sí que hay Sube, sube a verla Yo quería subir A ver la chimenea Con esta escalera Pero hay un chico Y entonces me va a pillar Ahí Pero si yo quería subir Yo creo que voy a subir ¿Por qué? Para verla Que sí, que yo subo Aguanta Aguanta Que subo un momento Que no, Kari Que no subas Que te vas Que no subas Que no subas Venga, baja pues Igual Mira a Joaquín Ya estamos cargando Los tubos Familia Nos han engañado Nos han engañado Me va a quitar la boca Nos han engañado Estamos muy enfadados Sí, mucho Mucho Nos vamos a casa Sin chimenea ¿Qué os parece? Antes de venir Hemos mirado en la web Y ponía que había dos En stock Aquí en Mallorca Hemos hecho mover A un familiar Para que nos ayudase a cargarla Y a descargarla A llevarla Venimos aquí Y el tío dice Sí, sí Le digo Pero hay seguro Y dice Sí Pone que hay dos Pero hay cinco En verdad Dice Y digo Que bien Sí que hay Y después nos viene Y dice que no hay Que las cinco que hay Son de color Rojo Rojo O sea La caja pone que son blancas Y dentro son de color rojo O sea Es que Nos han engañado Ahora ¿Ahora qué? Nos hemos quedado sin estufa Claro Porque la familia No puede pedir libros otra vez En estos casos ¿Qué hay que hacer? ¿Qué hacemos? Que me traigan gratis a casa Pues nada Esperarnos Porque dice que Hasta dentro de la semana No habrá Vendrá otro paquete Pero para que el paquete Pongo lo mismo Que sean blancas Y luego son de color granate No sé A lo mejor es una señal De que no tenemos que comprarlas Pues nada Nos hemos quedado sin chimeneala Teníamos los tubos de la mano Todo la T Las arandelas Todo cogido Y ya va a coger Hasta un carro Lleno de pellets Y estas cosas Es que rabia Te desilusionan No puede ser Es que Si te voy a decir Que allí hay dos Pues tiene que haber dos Claro Si ponen la web Que hay dos Tú te movilizas y todo Pues para ir allí Y encontrarla Si no Pues para qué lo ponen Para poner la mentira Que no pongan nada Luego te dicen que sí Y no hay Yo le digo Joaquín Si viene de manos vacías Es porque el chico nos dice Esperadme en caja Que ahora vengo Voy con el toro Y cargo la chimenea Y ahora vengo Antes de que viniese Le digo Joaquín Si viene con las manos vacías Es que no hay Yo estoy Aún te diría que Que ha sido este Que no tenía ganas de buscarla A saber No he sido otra vez Esta terminaba No he sido otra vez Ay por cierto Y no se enteraba mucho Porque le digo yo A ver Le digo yo Esta es el modelo de Elia Que es el que queríamos Este tiene Este tiene Es que ¿Sabes qué pasa? Que estaba expuesta arriba Le digo Esta chimenea tiene salida De humos arriba No Y me dice No Ninguna tiene Y me queda así Y pues yo Y allí alguna expuesta al lado Que lo tenía Y le digo Pero si esta tiene ¿Cómo que ninguna tiene? Y dice Ah pues sí A lo mejor ¿Cómo que a lo mejor? A ver Es que yo le decía Luego le decimos La pantalla ¿Cómo es? Me dice Todas tienen la misma pantalla Y él mentira Le digo No Porque esta tiene Una más simple Y la otra es mucho más completa Y después dice Después Y después dice El tío dice Dice Sí pero La electrónica de la otra es mejor Porque tiene wifi Y esta no Y esta no Y me dice Y después dice Pero hasta dentro de un par de años No se puede usar O sea Es que Vale Pues no lo usaré Bueno en un par de años No sé Yo he alucinado La verdad Si os digo No sé No sé Pero bueno En fin Eso Que nos hemos quedado Sin chimenea Vamos a esperar A ver qué pasa Para comer Hemos venido a un wok Y estamos cogiendo por aquí Los entrantes Con su pan de gamba Rollos de primavera Pan chino Jamón serrano Esto que no sé qué es Esto Que creo que es pollo empanado Y bueno Falta naranja Ya no es cosita ¿Qué te gusta o no? Estamos aquí Y yo me he cogido Si no puedo más Bueno he cogido Tardera con salsa de ostras Un pollo Que me ha hecho Joaquín Que está muy bueno Estos saquitos Están riquísimos Son como de verduras Así Y están muy muy buenos Y más jamón serrano Creo que me he cogido ya En cada plato Jamón serrano Vamos aquí al fan Al centro comercial Porque tengo que ir a partir fiesta Devolver todo esto Mirad El látex No sé si otra vez La sangre Y te díselo a otra vez Sí porque ha dicho que está Hasta las dos y media Y vamos Pero bueno ya vemos Vamos aquí a devolver esto A ver si me dejan devolverlo A lo mejor dicen que no Que no me lo dejan devolver Dicen no ya pasa Halloween Ya no se puede Ya no está abierto Ya está sin abrir todo Es que iba Y Joaquín iba a ir de zombie Pero al final ha ido de otra cosa Y no la ha utilizado No la ha utilizado No sé No sé Que monstruo de las galletas Nos han timado Pero a base de bien Nos han timado Yo voy a todo Ya te voy a todo Sí, sí, señor A ver, a ver Joaquín no se rinde Joaquín quiere No, porque es que a lo mejor Es que a lo mejor El tío este es un vago Y nos ha buscado, ¿sabes? A saber, seguro Uy, tengo que levantar dos cajas Da igual Sí, a saber Uy Y el iPhone ha caído un picao la batería ¿Eh? Me ha cogido un chicle Porque tengo una sed ¿Quiereis uno? Os venís con nosotros ¿A que sí, cariño? Sí ¿Qué hay que hacer de aquí? ¿Eh? ¿Qué hay que hacer de aquí? Devuelve estas cosas Por cierto Este es mi outfit of the day Llevo los botines de Primark Con estos pantalones Que me compré No sé si son de Stavivarius La temporada pasada Y Esperarse A ver Y llevo este Bueno, esta sudadera Este G6 No es muy gordo Es finito Así Así voy yo Pero bueno, vamos a ver Si por lo menos puedo devolver esto Porque esta salida el día fatal Familia Esto es un desastre Yo estoy flipando Es que nos engañan Nada más de bien Ahora otra vez Es que no paramos Hemos ido A parte fiesta Para devolver esto Y se ve que Devuelve una sangre Que no está sobrada Que no está abierta Ni nada Y dos cosas de maquillaje Y me dice Que lo dejaron Todo bueno es de devolución Pero que no está abierto Todo bueno es de devolución Y esto es de carnaval Halloween Y por lo que sea No compréis en parte fiesta Es un timo Pero es un timo grande Familia Ya estamos en casita Al fin Y no sé Me afecta mucho la hora Uy Me afecta muchísimo Uy que pelos por favor Me afecta muchísimo El cambio de la hora Porque para mí Es como si fuese Ahora mismo A las nueve y pico de la noche Y son las siete menos cinco Mira todos los perros Están pasando por encima De Joaquín Mira que locos que están Están aquí los tres Mira están los tres aquí Piti Fondo de pantalla O sea desde la hora Estaba cambiando El fondo de pantalla Puesto este Estoy escuchando música Voy a escuchar esta Me encanta, es que es preciosísima Qué pesada que os oigo esta canción, ¿verdad? Estoy muy llena del buffet Tú, Kali Y estoy llenísima y voy a reventar Hacía mucho que no iba Hacía mucho que no iba Sí, mucho Este buffet está riquísimo y está en Palma Está justo en la calle Aragón Pues a la de Conforama Pegado a Conforama Es un wok Y este está riquísimo, riquísimo El precio creo que son 10 euros y algo por persona Bebidas aparte Pero está muy bueno, la verdad Está aquí que se acaba de publicar el nuevo vlog en el canal Y nada, voy a descansar un poquitín porque estoy muy llena Es que estoy llenísima Estoy enfadado porque nos mienten Sí, estamos enfadados Por ejemplo, cada uno dice una cosa Hemos ido a una y nos dice que no Que las blancas no, que son rojas Hemos preguntado a otro chico Y dice que no, que hay blancas pero que están rotas O sea, ¿entonces en qué quedamos? Yo ya no sé qué pensar Pero en fin, eso es lo que hay Creo que vamos a ver alguna serie ahora ¿Un serie? Sí, creo que vamos a ver una serie ahora Porque estoy muy llena para moverme para arriba Me gusta de ver la que se haecina en el capítulo Sí, pero la que se haecina por la noche, ¿no? Mejor Sí Vale Mira a Tommy Está como un rey Que le está rascando a Joaquín Mira esto Mira que no se le ven ni los ojos ¿Qué te pasa? ¿Está muy llena? Estoy que voy a explotar, de verdad Yo no voy a comer tanto Esto es malo Es que estoy acostumbrado a comer cosas ligeritas No, cosas ligeras no, pero cosas suaves Espera, que no te vemos A ver Estoy acostumbrado a comer cosas suaves Y me he hinchado A gambas, a almejas, a sepias Yo qué sé Es una mezcla de carne china O sea, de recetas chinas Con jamón serrano Y yo qué sé Helados y cosas así Y a misu Y de todo Yo sí, yo también Yo he comido, mira, yo he comido Marisco Carne Y después he comido a China también Ya están todos ahí Piti, falta tu Piti Piti Piti, ven Piti Piti, no te dejan pasar Piti Ven aquí Piti, ven, pasa Piti, pasa Pasa aquí con mami Y dentro, si las dos Que solo se nos van los ojitos Pero así Piti Vaya tía ¿Por qué? Porque tengo frío ¡Niñenchi! ¡Niñenchi! Tiene frío Y mirad Y mirad Y mirad Y tiene frío ¿Lo veis? Pues sí, 21 grados Y tiene frío Estamos Con la estufa Tapada con la manta Y por ahí atrás Con la chimenea también Mira el Tomy haciendo botelletas Miradlo, tirando el cojín Mirad, mirad, va a tirar el cojín Qué pillo que es Su madre duerme detrás de los cojines Le gusta dormir detrás de los cojines No sé por qué La madre del Tomy, no la mía Dice su madre, parece que hablas de mí Sí, tía, ya tengo calor Ya estoy mejorada Mira, claro, con la chimenea Voy a poner piti aquí, que no pase fío Que la más pequeña de la casa Y la más vieja, pitupina La que está mejor es esta, mirad Mirad, viene enfrente de la chimenea Que tiene buenas vistas tuya aquí ¿Eh? Prepárate que cuando esto se ponga a tope No habrá quien esté aquí Pondremos el aire acondicionado, se hace mucho calor Sí, se hace mucho calor El nalón se dejó algo y lo decíamos Decíamos que hay que freír ¿Qué freír que hagamos? Estufa o chimenea Y la gente decía ¡Chimenea, chimenea! Y yo les digo Si entiendo la chimenea Se va a poner esto a 25 grados Y digo, no pasa nada Encendemos el aire Todo en marcha, tú Mira este ¿Qué está calentito ahí, Cammy? ¿Te gusta la estufa? Y eso que está el uno, ¿eh? La estufa ¿Te gusta aquí la estufita? ¿Tan? Pues nada, familia Voy a despedir este vlog Porque ya son Las 12 y 10 de la noche Tenemos aquí La chimenea en marcha Y aquí tenemos a Jackie Y aquí Dile y sola Espero que os haya encantado este vlog Que os suscribáis Por fin, si sois nuevos Para formar parte de esta familia Y no he perdido nada de nada Por aquí abajo También os dejo mi Instagram Para que estéis al día de todo Y si os suscribís Nos vemos muy pronto En el próximo vlog Bye